Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a este canal, les saluda Gus Walker, como siempre trayéndoles demostrativos para todos ustedes en esta ocasión vamos a presentar un dispositivo antiguo, concretamente fabricado por Sony en el año de 1988 se trata de un Sony Walman en formato cassette, el modelo correcto es WM-A10 el cual está en muy buenas condiciones, si tomamos en cuenta que son, ¿cuántos son? 34 años de antigüedad de este dispositivo y una de las cosas que más me llamó la atención cuando lo adquirí, es de que está muy bien conservado, ok o sea, cuando yo digo que está muy bien conservado, me refiero a su estructura física vamos a mostrarlo aquí más frente a la cámara obviamente, el acabado que tiene es brillante, es como si fuera un espejito, así mira, refleja parte de entonces, tiene algunas, así como que leves rayoncitos, pero es normal, ok pero lo que yo decía en cuanto que está entero, completo, es que no está quebrado, mira, está muy bien aquí vemos el modelo que ya les mencioné, ahí está, WM-A10, cassette player sus controles de reproducción básicos, normales, pero funcionales su clip original, su tapita de pilas, ya las tenemos instaladas las pilas y lo que es la salida para los audífonos curiosamente tiene un selector de tipo de cinta, ok, entonces, lo cual significa que en este equipo vamos a poder reproducir sin problema lo que es cintas de tipo normal y cintas de tipo cromo o metal, ok, entonces, en este caso yo voy a usar cintas normales aquí tengo las dos cintas que voy a reproducir y tengo cintas tipo metal, pero no vamos a ahondar mucho en ello sino que las cintas tipo metal, ya sea cromo o tipo 4 de metal se van a escuchar más agudas, ya que pues registran tienen la capacidad para registrar de forma mucho más nítida los sonidos entonces son más agudos los sonidos cuando utilizas ese tipo de cintas bien, entonces, siguiendo con ello, les decía tiene un selector de que tipo de cinta vas a utilizar a ver si se alcanza a ver aquí mira, ahí dice, tipo normal CR-O2 de cromo o metal bueno, solamente dos posiciones, normal y metal, ok sale ahí abajo unos 3.5 milímetros alcanzan a ver que esta parte del plástico todavía tiene capacidad reflectiva de cierta forma en algunos ángulos tiene capacidad reflectiva, mira aquí también aquí dice también la información del equipo el fabricante muchas veces de repente las personas me preguntan que si es original yo sé que en todas partes hay piratería pero estos equipos son 100% originales no hay truco, ok aquí vemos una entrada para adaptador de 3 volts en directa, el cual es, bueno las polaridades van a ser como antes es masa positiva a ver si, masa positiva centro negativo, ahí está te puedes comprar fácilmente un adaptador de corriente en cualquier tienda de electrónica lo conectas aquí y ya te evitas de estar utilizando las pilas como son de los primeros modelos que salieron de Warmans de las primeras ediciones entonces lo más seguro es que si la batería se la acabe pues no así que se la acabe muy muy rápido pero pues si va a consumir un poquito más que los últimos obviamente, ok recuerden todo lo electrónico lo van compactando compactando hasta que ya se hace una cosa bien pequeña, no simplemente los celulares ya todo está ahí en el celular entonces todo se va compactando ok entonces bueno quiero comentarles también que este reproductor Sony Wallman en un principio no reproducía absolutamente para nada lo que se llama nada las cintas y lo que se tuvo que hacer obviamente fue destaparlo que por cierto para destaparlo si fue pues con muchísimo cuidado bastante cuidado por lo siguiente como es un modelo que ya no ya no hay ya no lo encuentras en ningún lugar entonces cualquier mal procedimiento que hagas o brusquedad o descuido puedes quebrar la estructura del reproductor entonces lo único que vas a lograr es que lo vas a dañar y pues bueno ya no va ya va a perder valor por esa cuestión ok entonces una de las cosas que se tuvo que hacer con mucho cuidado si se fijan bien no tiene tornillos en ninguna parte este modelo me llamó la atención porque no tiene tornillos solamente aquí un orificio por acá donde está por aquí adentro tiene otros dos pero realmente no zafan no zafan nada por lo visto al interior del cassette está perfecto vamos a auxiliarnos aquí con la luz mira está excelente está muy bien preservado y al momento de que haces el cierre de la compuerta ok se regresa se expulsa bien mira ahí se siente luego luego cuando atura ahí está y cuando cierra está perfecto el resorte está muy bien y toda su estructura está perfecta está está muy bien preservada para la cantidad de años que dije son 34 años de antigüedad entonces pues bueno les decía se abrió la carcasa del reproductor y me llevé pues una sorpresa desfavorable lo voy a decir porque todas sus bandas estaban completamente hechas chapupote estaban derretidas las poleas estaban embarradas de ese material o sea el caucho ya al estar por falta de uso de flexibilidad se empieza a biodegradar entonces se empieza como a derretir se embarran donde sea entonces las poleas estaban horribles se tuvo que aplicar limpiador con solvente tipo tiner acetonas todo eso limpiar las poleas los enganitos chiquitos de los motorcitos que mueve y todo el mecanismo entonces la verdad cuando pasa eso es un trabajo bastante bastante sucio porque tiene uno que utilizar pues muchos pues muchos paños muchos trapos este que tengan cierta textura y pues termina uno con las manos todas pues todas sucias también al final te tienes que lavar con tiner con algún tipo de solvente porque si es un material bastante manchante ok además que es pegajoso es manchante bien entonces este productor al interior lleva lo que son son dos bandas si son dos bandas una para el playback y otra que juega el papel para adelantar y regresar la cinta ok entonces en ambos casos estaban dañadas ok y pues bueno es de esperarse porque como les digo ya 34 años pues algo tenía que tener al interior lo bueno en este caso que la estructura del Wattman está muy bien preservada ok bien entonces voy a proceder con la prueba voy a proceder con la prueba ahorita aquí tengo la auxiliar lo vamos a conectar aquí en la salida de audífonos ok el volumen lo vamos a dejar al mínimo ahí está para que no vaya a empezar así de repente le vamos a poner y vamos a abrir acá ok aquí tenemos bueno vamos a empezar con este cassette el playback ok está bien playback corre hacia acá entonces vamos a encender el amplificador tenemos un amplificador aquí acústico de 60 watts y ese es el que vamos a usar para las pruebas vamos a ver volumen decidí hacer este video utilizando el amplificador acústico para disfrutar y apreciar mucho mejor que tanto es el volumen la calidad del sonido que te ofrece un equipo de estos ok entonces anteriormente lo hago usando una grabadora un sistema de audio personal pequeño aún así se escucha bien pero utilizando un amplificador o un equipo amplificado pues obviamente el resultado es mucho mejor ok entonces vamos a darle play vamos a darle play ok vamos a darle volumen vamos a darle ¡Gracias! 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 Ok, ahí lo vamos a dejar. Ya vamos a ir con otro cassette. Ok. Vamos a dejarlo aquí. Voy a ir con otro cassette. Sino P. Sino P. Sino P. Ah, voy a ir. Ok. Ahorita voy a cambiar el tipo de cinta para que vean. Ok, ahí estamos en normal y si lo activo es cintas de metal. Se escucha más como sordo el audio precisamente porque las cintas de metal son más agudas. Ok. Vamos a adelantar más. Ok. Corre. Corre para acá. Hasta ahí. Ahí está. Ok. Ahora. Otro. Más. Ah, está suave como lo botan. Ahí está. Voy a subir otra vez el audio. No. 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 Ok, vamos a ir más adelante Vamos a subir el deck audio Vamos a ir más adelante De hecho cuando presiono el botón de stop No se siente que se bota así tan fuerte Es muy suave cuando se bota Ahí está, muy suavecito Vamos a escuchar Ok, vamos a regresar más todavía Hasta ahí Ok Ahí está Ok Vamos a ponerlo aquí Y vamos entonces a apagar acá el arrancador Para poderlo desconectar Listo Desconectarlo bien para que no haya un chasquido ahí en la bocina Ok, ahí está Entonces Bueno Aquí podemos observar Que lo podemos precisamente Adelantar Regresar Ponerle su playback Todo cambiarle el tipo de cintas Escuchar una variación En el audio Por lo que mencioné Cintas de metal son más agudas Entonces cuando tú eliges metal y cromo Pues bueno Hace el sonido O lo configura más Un poquito más ensordecido Por la misma razón Que son cintas muy agudas Ok Bien Entonces Aquí tenemos Un ejemplar Sony Wallman Con A ver Su número de serie Vamos a mostrar aquí las pilas que estamos utilizando Puedes utilizar pilas recargables De litio No hay problema Recomiendo recargables Mejor en este caso Ok Ahí está Compartimiento de pilas Súper bien Vamos a auxiliarnos aquí con la luz del móvil Ahí está Todos sus terminales Bien El famoso número de serie Terminación 174 Para que vean que efectivamente Es El producto que estamos promocionando Vamos a ponerle su tapita de pilas Todo está muy suave de este equipo Y déjenme decirles algo Por experiencia Ya por experiencia He visto yo muchísimos equipos De estos Y siempre siempre Los modelos Que son muy parecidos a este Por lo general Siempre salen Con las Terminales Súper pero Súper Oxidadísimas Todas azules Todas sulfatadas Alcomidas Es prácticamente Irreparable El daño que tienen Entonces Y aparte En la estructura En el cuerpo Del propio reproductor Ya está muy Dañado Rayado Este Golpeado Muchas veces Quebrados Que ya por ejemplo La La compuerta Donde instalas el cassette Pues ya no sirve Está toda desencajada Es muy raro Realmente encontrar Un equipo como estos Que esté Pues bueno Después de 34 años Así de conservado Ok Eso es lo que vale aquí Con nosotros O sea El El hecho de que Encuentras El producto O sea Una cosa es Para encontrarlo Ok A ver si lo encuentras Y como lo encuentras En que condiciones Y todavía Ver Si funciona Ok En este caso Como yo les digo Este equipo No estaba funcionando En lo que respecta La cuestión física Y estética Está muy bien Entonces Yo Lo adquirí Por esa razón Dije Este equipo Está muy bien La verdad Y va a requerir Solamente un reemplazo De bandas La única Recógnita Es eso De que Cuando uno Estapa Estos reproductores No sabes Exactamente Que te vas a encontrar Si las bandas Van a estar derretidas O van a estar Solamente rotas Si están Solamente rotas Que no se den derretido Pues el trabajo Es mucho más sencillo Pero cuando ya Se derrite Y se embarran En las poleas Es un verdadero Desastre Ok Es un Es un relajo Y otra Otra cuestión También Que se me pasaba Mencionar Ahorita me estoy Me estoy acordando Es que Bueno No sé por qué Pero Por ejemplo Donde está Este pivote De metal A ver Este pivote De metal Este que está aquí Este pivote De metal Que es el que Plancha la cinta Por ahí pasa la cinta Y un rodillo De goma Es el que la va A planchar Mira Este rodillo De goma Que se aprecia Ahí Es el que la va A planchar Entonces Este pivote De metal De hecho Se tuvo que hacer Un seguro Un seguro A la medida Que de hecho Es muy chiquito Porque El seguro Que traía Al momento De quitarlo No sé por qué Pero es un material Que no soporta Flexibilidad Aunque si debería Porque la mayoría De caseteras Llevan ese seguro Son unas rondanas Como de nylon De plástico Entonces Ese pivote Tiene como un surco En su superficie Entonces El surco Ahí donde Está surcado Ahí es exactamente Donde Cuando tú Insertas el seguro Ahí se va A encajar A enclavar Entonces De entrar A ser abierto Se va a cerrar Y ahí es donde Se va a quedar El seguro Que acaban de ver Sin embargo Ese seguro Al momento De quitarlo Pues Les digo Se quebró Se dañó Y al momento De quererlo poner Pues bueno Se atoró En una parte Que quien sabe Donde Fue a parar Al final Pues Ese Segurito Que tiene actualmente No es más que La mera verdad Es un engrane Es un engrane De otro equipo Pero está perfectamente Está Lo mejor Lo mejor Limada posible Lo mejor Así Lo mejor Y Es un diámetro Tan Tan reducido Que de hecho Debe de caber Aquí en este Oficio Ok Tienes que Recortarlo Y limarlo Hasta que le den Tamaño allá Ok Pero afortunadamente Todo quedó Bien Y como ya Escucharon El Wellman Pues está otra vez En servicio Ok Ese segurito Hace que La polea Que controla O que Que Conduce Las correas Las banditas No Este No vaya a moverse Que tenga un movimiento Axial Hacia adelante O hacia atrás Sino que se mantengan No solo la posición Que gire la polea Y las Correas Que tengan que mover Pues los mecanismos Por los cuales Van a circular Entonces En este caso Pues ya en ese En este reproductor Ya está corregido Esa cuestión Se le tuvo que dar Limpieza Muy pero muy A detalle Por las bandas Deretidas Que traían Y aparte Pues el seguro Que les acabo de mencionar Ok Entonces Pues bueno Hay muchas personas Aquí en el canal Que de repente Preguntan Oye Este ¿Dónde puedo conseguir? Etcétera Etcétera Un producto Como estos De entrada De entrada Ya no los puedes O sea Está muy difícil Que lo puedas conseguir Porque ya son escasos Si viviéramos En los ochentas Noventas Todavía te podría decir Ah ok Ve a tal tienda Ve a tal lugar Pero ahorita No hay un lugar En concreto Que yo te pueda decir Ve ahí con este Esta persona O este lugar Porque no lo vas a encontrar Entonces Ahora si Son productos Ya muy escasos Son muy escasos Y pues una vez Que se logran Restaurar O rescatarlos Otra vez Dada una segunda Vida Pues me da mucho gusto Porque Pues en lugar De que terminen Tirados O descartados Pues Tienen Otra oportunidad Más De servir Y aparte Pues son productos Que ya tienen Un valor histórico Pues Considerable Les digo 1988 Y todavía Pues está Muy bien Para sus 34 años Todavía Está Se puede decir Que está Muy buena condición Ok Bien pues ahora si Llegamos al final De este video Les agradezco mucho Que se hayan tomado La molestia El tiempo De haber visto Este video Espero les haya gustado Los invito A que se suscriban Al canal Que comenten Compartan Estén al pendiente De nuevas actualizaciones Pueden seguirme En instagram En la descripción Vamos a A poner La información Para quien quiera Seguir en instagram También Eh Donde más A ver Instagram Bueno si De momento es Ok Instagram Ok Bien pues yo me despido Soy Buswecker Les deseo que estén muy bien Muchas gracias por su atención Nos vemos En la próxima Saludos a todos Bye bye